Como andan, acá estamos en un nuevo video, en un juego que nunca en la vida voy a volver a jugar como pasó con el piano Tiles del otro del Fennec Funkin y también estamos en este piano Tiles con pocas copas Soy experto en las dobles teclas Jugué Freddy de la Fennec Funkin No intenten poner cosas difíciles 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 No inglés mode no 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 Y no sabía como hacer las dobles teclas No Cuando era chiquito Viola, tengo la corona Mira Sí, he jugado este juego de chiquito No 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 Bien, 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 bien. Como en frío el iPhone King chicos Me quedo concentrado sin moverlo. Biolapio. No, no, no. No, completé esta, la destilita de donde está. Y me salieron este cartel. Bueno, voy a jugar a Polo Guise. Ah, me acuerdo que esta me encantaba cuando jugaba este juego. Youtube no me pongas copyright si no borro este video y no lo van a poder ver con las personas. Tenemos que ver con la santa. No, nos hayan un voy a parar. Un tue, un tue toque y estarla a la luna. Sobre todo. Todo ahora están muy enojado. E вообще las piezas. Vuelvo. Muy bien. Y ya está. Y hoy me está ayudando el dedo y el pulgar ¿Qué no parecen las dobles? 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 Gracias.